Este miércoles 12 de diciembre, la Secretaría de Desenvolvimiento Rural y Medio Ambiente de la Prefeitura de Yaguarón realizará la Conferencia de Desarrollo Rural. El encuentro comenzará a la hora 10 en el Parque del Sindicato Rural. La conferencia tiene como objetivo elegir a los nuevos representantes del Consejo Agropecuario, así como escuchar y debatir propuestas para mejoras en el sector. Es muy importante la participación de todos, destacó el secretario Lindolfo Oldefer. La programación para el miércoles 12 es la siguiente. A la hora 10 comenzará la votación del Consejo Agropecuario, además habrán charlas sobre el sistema de riego que viene siendo implantado en el municipio de Yaguarón. También se presentará el informe de las actividades del año 2018 a cargo de Lindolfo Oldefer y después se hablará de la importancia de la consulta popular a cargo del señor Joan Francisco Neves. Después del corte de almuerzo a las 13 y 30 se retoman las actividades con aclaraciones sobre el cuidado ambiental por parte del Departamento de Medio Ambiente de la Prefeitura de Yaguarón, asesorado por distintas empresas. Y el cierre de la votación del Consejo Agropecuario se realizará a la hora 14, exponiéndose los resultados a la hora 14 y 30. ¡Gracias! ¡Gracias!